Nosotros delegamos al gobierno de Cantón Teixa para que con sus recursos pueda seguir implementando proyectos, qué sé yo, mejoramiento genético, qué sé yo, mejoramiento o lo que es la seguridad alimentaria, todo el tema agrícola, así que quiero felicitarle al señor alcalde y tendrá nuestro respaldo siempre. Gracias señor prefecto por darnos esa facilidad de traspaso de competencias sobre el tema productivo. Ese traspaso de competencias para Teixa es un tema muy importante, gracias al apoyo por parte de ustedes, representantes del gobierno provincial. En este año las comunidades que nosotros habíamos hecho, asambleas parroquiales, asambleas participativas, ellos mismos han constatado los proyectos de desarrollo de tema productivo y pecuario, todo lo que es el tema de área productiva. Y nosotros como gobierno cantonal no tenemos esa competencia y tenemos series de problemas, por eso para el mayor respaldo la vez pasada habíamos firmado un convenio de cooperación interinstitucional con los gas parroquiales, a través de ellos hemos invertido, hemos hecho la entrega de mejoramiento de raza bovina de todo tipo agropecuario y pecuario, porque ya lo tenemos recursos que invertir, que los comunidades mismos precisaron sus necesidades para que en este año pueda ser ejecutado. Muchísimas gracias señor prefecto por darnos esa competencia a nosotros, de aquí adelante yo me quedaré cargo de hacer promover la actividad de tema productivo.